Música El emblemático Colegio Nacional Santa Lucía está ubicado en la ciudad de Ferreñafe. Actualmente dirigido por nuestro director magíster Julio Pedro Alberto Rentería Corrales. Es una institución que a lo largo de este tiempo ha sabido sobresalir para hoy en día ser considerado como el mejor de nuestra ciudad, ya que ha formado a muchos profesionales. Nosotros somos un grupo de la promoción Generación Santa Luciana 2017, donde hemos decidido formar un grupo a cargo de nuestro amigo Miguel Cortés, denominado Santa Lucianos Nueva Generación. Y hemos creído conveniente realizar unos videos, ya que estamos a puertas de salir de nuestras aulas y queríamos manifestarles nuestras experiencias y logros obtenidos en el día a día. Esperamos ese trabajo sea de su agrado. Gracias. ¡Aquí estamos con honor y lealtad! ¡Tus valientes alumnos corazón! ¡Hoy te dicen presente, Santa Lucianos! ¡Con amor! ¡Hoy te dicen presente, Santa Lucianos! 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 Líder formadora de personas con base científico-humanista que aprenden permanentemente asumiendo decisiones autónomas mediante una cultura de prevención y práctica de valores, consciente de su responsabilidad personal, social y ambiental y contribuyendo al desarrollo humano sostenible en nuestra comunidad local, regional y nacional. Somos una comunidad de aprendizaje y enseñanza que ofrece un servicio educativo de calidad con relaciones de equidad, interculturalidad e inclusión social a través de una gestión democrática, docentes competentes orientada al desarrollo integral de sus estudiantes vinculada con su entorno social, cultural y ambiental con participación de la comunidad atendiendo y apoyando con propuestas innovadoras de desarrollo En el año 1954, la ciudad de Ferreñaje tiene la satisfacción de contar con la presencia de un destacado educador el doctor Juan Luis Alva Plasencia que en conjunto con el conocido político el doctor Romualdo Vialli Rodríguez tuvieron una feliz idea de auscultar y determinar que Ferreñaje necesitaba de un centro educativo lo cual, ya que los jóvenes de aquellos tiempos tenían que viajar a Chiclayo y Lambayeque para poder continuar con sus estudios lo cual solo era posible para las familias que contaban con los recursos económicos suficientes Su partida de nacimiento es el 12 de marzo de 1955 por resolución ministerial número 1963 que autoriza el funcionamiento de un centro educativo denominado Colegio Particular de Educación Secundaria para Varones Santa Lucía de Ferreñaje Sus clases se iniciaron el 14 de abril de 1955 con secciones de transición primaria y secundaria cuya dirección recayó en el distinguido maestro y cofundador el doctor Juan Luis Alva Plasencia Las clases se desarrollaron en un inmueble ubicado en la cuadra 4 de la calle Arequipa quien fue donado por don Cenobio Zamora Millones y el 14 de septiembre de 1960 el doctor Emilio Romero, ministro de Educación firma la resolución ministerial número 14627 que normaliza íntegramente al Colegio Particular Mixo Santa Lucía Esta fecha ha sido determinada como día para sus fiestas jubilares en justo homenaje al tesón, al coraje y al esfuerzo de muchos jóvenes santalucianos de antaño Es cierto que la nacionalización de nuestra institución trajo algarabía, satisfacción para muchos pero también una actitud del Estado trajo honda pena ya que el doctor Juan Luis Alva Plasencia fundador de nuestra institución no fue considerado director entonces él tuvo que emigrar a la provincia de Pupuquio, Ayacucho conformidad y indiferencia de algunos La Municipalidad Provincial de Ferrañafe con una ordenanza municipal número 015 del 2005 declara al Colegio Nacional Santa Lucía Patrimonio Cultural de Ferrañafe La historia santaluciana es rica en hechos y en actos que han forjado la grandeza institución al igual recuerda con gratitud y satisfecho a muchos educadores que han sabido dar la talla en su trayectoria institucional como tenemos el caso del doctor César Augusto Cornejo Arias que tuvo un desempeño fructífero y fue el director que hasta la fecha ha ocupado más tiempo este cargo al igual tenemos también la presencia del reverendo padre Sabino Elías Rivera Muñoz quien fue el compositor de letra y música de nuestro grandioso Igno también tenemos la presencia de un personaje ilustre de la comunidad ferrañafana como es el monseñor Francisco González Burga quien fue un profesor fundador y al igual tuvo a cargo el curso de religión por muchos años ¿Por qué el nombre de Santa Lucía? El nombre de Santa Lucía obviamente se debe al de la Santa Patrona de Ferrañafe pues no podía haberse escogido mejor nombre que el de la Mártir Cristiana de Siracusa que significa entrega, amor y lealtad bases sobre las cuales nace el primer colegio secundario de Ferrañafe se manifiesta en la historia que el doctor Juan Luis Alba Plasencia tuvo un sueño donde se le apareció la Santa Patrona de Ferrañafe y de ahí el nombre de nuestra gloriosa institución educativa en nuestro colegio no solo nos imparten aprendizajes teóricos y científicos sino que también nos inculcan valores, valores en los que nos permite respetar nuestros símbolos patrios realizando la formación cívica y religiosa respetando cada docente y cada alumno a la hora de ingreso saludándolo cordialmente La solidaridad realizamos una proyección social realizando charlas educativas para prevenir y combatir riesgos y realizamos campañas navideñas para ayudar en zonas de escasos recursos es desprendernos de lo poco que tenemos para ayudar a los demás Conciencia ambiental con la ayuda de nuestros maestros de CTA asumimos que tan importante es nuestro planeta con la ayuda de afiches y carteles informativos y por último sensibilizamos a cada alumno para que nos ayude a realizar proyectos ambientales para la ayuda de nuestro planeta En nuestra institución educativa no solo nos imparten conocimientos sino también nos motivan a que podamos desarrollar distintas habilidades Como todos sabemos, cada persona tiene inteligencias múltiples Es por eso que nuestro querido colegio Santa Lucía tiene diferentes talleres En Educación por el Trabajo tenemos el taller de costura El taller de cocina y repostería Y el taller de carpintería En Educación por el Trabajo tenemos la sala de banda de música La orquestina de Santa Luciana Taller de danzas folclóricas El aula de dibujo y pintura Taller de oratorio En Educación física nos ayuda a desarrollar habilidades motrices En diferentes disciplinas del área deportiva Además contamos con los ambientes del laboratorio de química y física Con el aula de inglés El aula de innovaciones pedagógicas A IP Además de la biblioteca La sala de profesores Y nuestro teatrino Estudiemos del sabio la ciencia Que es la vida del ser racional Y adquiramos la clara conciencia De ser hombres De ser hombres De ser hombres De ser hombres Esa mujer De ser hombres El jardín De ser hombres Y el jardín Las monedas De ser hombres Juventud aguerrida Nos parece que grita doquier Luchar que la vida no es vida Si no entiende, si no entiende Si no entiende el porqué de su ser A ocupar el sitial de la gloria La razón por la cual te engendré Si no es tuya mi ansiada victoria No mereces mi amor fracasé No mereces mi amor fracasé Fulgirá ciertamente algún día Con atónito brillo explosión Un cerebro que en Santa Lucía Fue naciente, fue naciente Fue naciente y potente embrión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.